Música Muy bien amigas, estamos de regreso para dar la bienvenida a nuestra amiga Luisa Estamos listas, vamos a pintar una caja muy bonita Ustedes eligen ahí los colores, pero ella nos va a enseñar este paso a paso Cómo dar, en este caso está pintada con un verde manzana Darle unos matices ahí con estos timbres que nos facilitan todo lo que es la manualidad ¿Cómo estás Luisa? Bien Can, igual un saludo a las señoras en sus casas Como dice Can, hoy día vamos a trabajar una caja bastante bonita Que es con una técnica igual con la esponjita como hemos trabajado anteriormente Y le vamos a dar unos toques ahí con los timbres en color oro Así que vamos a hacer esta caja, que es muy funcional Ahí está la muestra, es una caja en tonos verdes Todo seguido en la misma secuencia de tonos Complementado así con un color amarillo Que es para que le dé un poquito más de luz Siempre estas cajas recuerden que se trabaja en una base blanca Así que primero está pintada en blanco Y después trabajamos todo lo que es la técnica de la esponjita Y todo el trapeadito que le vamos a hacer a esta caja que es muy bonita Y después le vamos a dar los toques finales con esta cinta mastic Y vamos a agregar unos tonos ahí arriba Así que ahí está la muestra, es una caja muy útil Tiene dispensadora adentro así que ahí la pueden ustedes utilizar como quieran A lo mejor para los remedios, para las joyas Tantas utilidades que tienen las cajas Muchas utilidades ¿no? Sí Vamos a la lista de materiales Los materiales son los siguientes Una caja con divisiones Pintura acrílica, verde claro, verde oscuro, amarillo y blanco Pintura metálica bronce y oro Timbre de goma Barniz en spray Pincel paleta número 10 y número 12 Sellante para madera Cinta masking Y esponja mariposa Ahí está la lista de materiales, amigas Y nos vamos enseguida a paso a paso A trabajar, solamente a trabajar Claro que sí, a trabajar Bueno, primero que nada, lo que yo decía Yo la traigo avanzada en lo que es las orillas Pero siempre este tipo de colores Para que nos resalte Tenemos que darle una base blanca La idea no es trabajar en la pintura En la color de la madera Porque no nos van a relucir los tonos Así que ustedes primero Le ponen una mano De pintura acrílica blanca Ahí está la muestra Bien parejito A lo mejor con una mano no es suficiente Porque las pinturas acrílicas son bastante buenas Entonces son muy cubritivas Después de eso la dejan reposar Y de ahí vamos a hacer el paso Que es con la esponja Esponja mariposa Esponja marina Que tienen estos hoyitos Entonces esto nos ayuda mucho A hacer la técnica Que vamos a mostrar el día de hoy Bueno, primero que nada La van a humedecer Yo ya la tengo húmeda Un poquito de agua nada más Más que nada para darle Le vamos a poner en el tono oscuro La vamos a complementar Con un poquito de amarillo Y vamos a dar el inicio A esta cajita Nos vamos a ir esparciendo Esta esponja Por todo lo que es la caja A veces lo hemos hecho a pincel Pero ahora lo vamos a trabajar Con esta esponja Acá vamos a trabajar Un poco el oscuro Recuerden que si se les seca Un poquito Tienen que entrar A humedecerla También se aplica El color amarillo Que es el que nos va a dar Un poquito más de luz En todo lo que es Esta técnica Acá yo voy a usar el amarillo Y nos vamos a ir sobre La pintura Y vamos a ir trabajando Si se dan cuenta No es difícil Lo pueden hacer Con otras pinturas acrílicas Líneas lilas Los colores azules Los burdeos Pueden trabajar esta técnica Acá la vamos a mojar Un poquito Vamos a presionar Pintura oscura Un poquito de la otra Que es más fuerte Y aquí nos vamos nuevamente Si se dan cuenta Yo voy solamente En movimiento Con la mano Acá presionamos Para que no se nos descargue mucho Y vamos a ir armando Esta cajita Si se dan cuenta Yo quiero mostrar ahí Cómo va La secuencia de los tonos En lo que estamos aplicando Acá yo nuevamente A lo mejor Como imitación mármola Si Una técnica muy parecida Al mármol Acá nos faltan Dos tonos más Para armar En lo que es La línea del mármol Aquí vamos a complementar Pero es muy parecido Si Es muy bonito Este tipo El tono En degradé El lado más oscuro Más extenso Como que En una parte Se trabaja más en aguada Si Es muy bonito Lo pueden hacer No tan solo en caja Tienen también Para hacerlos en marco Trabajar todo lo que es Los complementa En lo que es papel También lo complementamos Con papel esta técnica Yo acá voy Quiero mostrar bien Lo que estoy haciendo Para que después Las señoras me preguntan Cómo movió la mano Entonces aquí Yo quiero ir mostrando Que se ve muy bonito Entonces vamos a trabajar Lo voy a tratar de levantar Para que ustedes vayan viendo Verde Un poco de amarillo Siempre en lo oscurito Lo atenuamos con el amarillo Para que no nos sea tan fuerte Y acá vamos a trabajar El amarillo solo en montaje Solo arriba Del mismo verde Entonces ahí lo que dice Can Es lo que vamos bajando La tonalidad De esta técnica Nos vamos suavemente Acá le vamos a poner Un poquito más De este que es más encendido Para que vean La diferencia Cómo nos va Dando más luz Lo vamos a bajar Con el verde oscuro En el costado No encima Y ahí se da Ustedes lo pueden armar acá Lo hacen en otra cosita En esas cajas chiquititas A lo mejor Puede que lo hagan de base Y encima le ponen un papel Porque las personas Que fueron Lo vieron Pensaban que era papel pegado La verdad que Técnica mal He estado más hábilos Este último tiempo Me acrujé un poquito más Así que acá Bueno y a aprovechar De mandarle un saludo A mi amiga Cecilia Cuadra Que todavía no No aparece Todavía está recuperándose ¿No? Sí Así que un Un abrazo para ella Un saludo para nuestra amiga Cecilia Que yo creo que está ahí Viéndonos El día miércoles Ahí Debe estar súper contenta Aprovecha a descansar Si ustedes se dan cuenta Acá yo ya terminé Lo que es la primera parte De la caja Ahí ya está completa Le hice este ribete Y nos ayuda mucho Con lo que es el entorno De la Queda muy bonito ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de esto Vamos a trabajar La parte de arriba De la caja Le vamos a poner Cinta Mastic Y vamos a pintar Con el color verde Que tenemos acá Yo le hice un ribete A la otra Le hice el ribete De otro color Se supone que acá Ya pintamos Porque esto tiene que estar Seco para trabajar Y vamos a levantar Vamos a levantar Este papelito Acuérdense que tienen Que presionar bien Aquí vamos a levantar ¿Y no se desprende la pintura? No Porque tiene que estar Bien seco para trabajarlo Si se dan cuenta No se ha desprendido Hasta el momento Nada Aquí vamos a ir tirando Despacito Se nos pega bien Esta cinta Así que Pero si nos ayuda A hacer las demarcaciones Que no es que nosotros queremos Tienen que trabajarlo Siempre bien seco No dejen por favor Que se les Ponerlo sobre la pintura húmeda Porque ahí sí que van A descascarar la pintura Acá nos queda un poco Pero la idea es esa Si se dan cuenta Ya está marcada la pintura Que vamos a trabajar ahora Es simplemente El timbre Ahora si no tienen timbre Lo pueden utilizar también Con esténcil Marcan en algunos sectores Algún esténcil bonito Que ustedes tengan Lo pueden aplicar O si tienen el timbre Lo utilizan ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar Con este rodillito Yo siempre trabajo más el rodillo Con este tipo de cosita Le ponemos un poco de pintura acá Porque si no se nos carga mucho Demasiado la Esta gomita Y aquí vamos a trabajar Todo lo que es El timbre Lo marcamos bien Para que no se nos vaya A pasar para otros lados Y vamos a ir avanzando No quiero ensuciar el mantel Que está tan bonito Y vamos a apretar acá Nos vamos a ir por partes Yo quiero ir mostrando acá Cómo va marcando Vamos a pasar nuevamente Le vamos a poner acá en directo Hay personas que lo utilizan También con agüita Lo ponen en el este Tienen varias formas De aplicar este timbre ¿Usted usa lo que Como mejor le quede Lo más práctico Como la mano le dé Claro Porque uno tiene Distintas formas de trabajar Acá yo nuevamente Voy a poner En esta esquina Y vamos a presionar Así lo vamos a complementar Si se dan cuenta Yo he ido marcando ahí Sí Queda muy bonito Vamos a sobreponer En este Presionamos Y ahí vamos a ir marcando Cuando ustedes tengan Todo esto bien seco Lo vamos a sellar Con un spray O el barniz en spray Y el que nos da el brillo Acá lo vamos a hacer En dos posiciones Acá Y acá Entonces ¿Qué nos va a dar el brillo Cuando nosotros Utilicemos esto? Nos va a dar el spray Y ahí se nos va a notar Muy bien Lo que es la pintura Metálica Que estamos utilizando En este caso Yo estoy utilizando La metálica Oro Ustedes pueden utilizar En la línea Los burdeos A lo mejor Una metálica gris O plata Que le llaman Bueno Y ahora tenemos De todos los colores En las pinturas metálicas Así que Tenemos que aprovechar Todo eso Aquí yo quiero mostrar El brillo Cómo va Ahí está Bonito Bonito En unos sectores Nos queda más relieve Y en otros más suave Más suave Pero queda muy bonito Este timbre Es como Es para lo que nosotros queremos Así bien sutil Bien suavecito Como elegantito Digo yo siempre Utilizo esa palabra Y ahí Después Ustedes lo van a realizar Por todo lo que es El contorno De la caja Van a poner el timbre Y van a ir presionando Y así lo van a hacer Completando Todo lo que es Todo el contorno Todo el contorno Después que lo tienen listo Esto como está fresco Lo tenemos que dejar reposar Lo que van a hacer Es aplicar el barniz ¿Cómo vamos a aplicar el barniz? Simplemente Acá Si se dan cuenta Esto ya está seco Pues en el rato Que lo pintamos Yo quiero mostrar Lo opaco que está Y el brillo Que nos da Con el barniz Aquí vamos a utilizar Un poquito nada más Porque es más fuerte Y ahí nos complementa Lo que es El brillo Ahí tenemos El brillo listo De esta cajita Y así la complementamos Todas No sé si se nota Ahí está el brillo Sí, ahí se nota Ahí se nota el brillo ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya lo tenemos listo Vamos a unir estas partes Lo que es El armazón de la cajita Y nos va a quedar así Aquí ya está completa Con el brillo total de la caja Miren Entonces nos queda Y nos remarca Todo lo que es El contorno Y si se dan cuenta El tono verde Que pusimos abajo No se pierde para nada Y nos queda muy bonito Y esta caja Es la utilidad Que ustedes le quieran dar Así que ahí está el proyecto No es difícil Si no tienen timbre Utilicen Simplemente Un stencil O a lo mejor Con la mano Ustedes pueden hacer Algún trabajo Que también Les llame la atención Calcar Y pasar todo lo que es Con liner Una pintura metálica Así que ahí está el proyecto Espero que les haya gustado Vamos a la lista de materiales Sí Los materiales Son los siguientes Una caja Con divisiones Pintura acrílica Verde claro Verde oscuro Amarillo Amarillo Y blanco Pintura metálica Bronce Y oro Timbre de goma Barniz En spray Pincel paleta Número 10 Y número 12 Sellante Para madera Cinta masking Y esponja mariposa Ahí estaba la lista De materiales Para hacer Esta técnica Que nos ha enseñado Paso a paso Usted lo aplica En una cajita Que usted quiera ¿No? En un marco Incluso pueden hacer Algún tipo de tarjetería Con esta técnica Que se trabaja mucho En lo que es La técnica De la esponja En aguada Así que las invito Que lo hagan No necesariamente Pueden utilizar Estos colores Los colores Que ustedes tengan Pero siempre En una secuencia Y con uno Que dé más luz Nada más que eso Así que A trabajar Con este tipo De cosas Que ahora Lo tenemos Todo más a mano Los timbres Todo Es más fácil De hacer De hacer Las manualidades Vamos a Mostrar la revista Número 4 Donde tú hiciste Un proyecto Que ahí están Lo están viendo Las amigas Y no lo vamos a tocar Es una casita Que es para medidor Esto es un cortamedidor Que es bastante útil Es muy bonito Está hecho solamente Bueno En lo que es base De trupán Y papeles Ahí le damos Todo puro papel Puro papel Lo que sí Este proyecto Está bien sellado Porque como va a ir A la intemperie Porque hay muchos medidores Y ahí nos protege Y además Que nos cambia un poco Lo que es Esa parte sea Del medidor Así que Es que Con cualquier sellador O un sellar especial No Cualquier sellador Ahora si tienen Estos sellantes Que son al agua Siempre de dos a tres manos ¿Por qué? Porque va a estar A la intemperie Y se nos puede dañar O se nos levanta el papel Entre secado y secado Siempre secan Con veras Secan Y van pintando Y no utilizar el secador Para qué apurarlo Avanzar lento Se calmo Vuelta mano Se seca Y ahí Y nos protege Y nos da el color A lo que es el papel Entre más protección tiene El papel más nos dura No se nos destiñe Que eso es lo que Siempre nos pasa Con el sol Así es Así que Si usted Tiene la revista Número 4 Y acá En el costadito Aquí Salen todos los datos De Luisa Y cómo encontrar La cajita también La casita ¿No? La casita El porta medidor El porta medidor Y ahí conversan con ella Que estén muy bien Nos vemos la próxima semana Si Dios quiere Viene un proyecto Bastante bonito Muy creativo Así que Las invito a que me esperen Para el próximo miércoles Y ahí vamos a trabajar Con muchos colores Que estén muy bien Muchas gracias Por acompañarnos Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Comercial Y luego regresamos Con Jasna Pino Morales ¡Gracias! ¡Gracias!